Somos el Instituto Universitario de Matemática Multidisciplinar. Es uno de los cuatro institutos universitarios que hay en la comunidad valenciana. Tenemos uno en la Universidad Chaume I, otro en la Universidad de Alicante y dos en la Politécnica. Somos 50 investigadores, seniors, digamos, y 13 miembros como personal investigador. En estos momentos tenemos vivos 26 proyectos de investigación. En los últimos datos que tenemos de la IAE hemos publicado 60 artículos, 4 capítulos del libro y 50 ponencias en Congreso dentro de la línea que vamos siguiendo. En cuanto a la situación del Instituto dentro de la Universidad Politécnica, en el año 2020, que eran los últimos datos que teníamos acumulados, éramos los cuartos por el VAIE, que ya conocéis todos, que es la valoración de la actividad investigadora por entidad. Y en cuanto al VIPE, la valoración de la actividad investigadora por persona, este año hemos tenido la suerte de quedar los primeros. Tener la suerte porque esto te puede pasar un año y ya no te vuelve a pasar nunca más. Pero, bueno, normalmente estamos en la valoración por miembro, solemos estar en los primeros puestos. Y, bueno, en cuanto a los indicadores provisionales de este año, esta es la línea que seguimos. Con los 21 investigadores que tenemos contratados, pues estamos en una media de tesis doctorales aproximadamente de 6 tesis por año. Somos un instituto de matemáticas, nuestros aspectos más fuertes son las publicaciones y la producción de doctores. Y estos son nuestros números del último año. En cuanto a los proyectos, al tipo de investigación que realizamos, le voy a pasar la palabra a Juan Carlos Cortés, que es el subdirector de investigación del instituto, que les va a contar lo que... Ah, por cierto, se me olvidaba. Como punto a tener en cuenta... Abre la otra, pasa la otra, también. En este año en el que estamos, hemos tenido nominaciones de investigadores. Los tres investigadores que había nominado para la primera investigación en matemáticas de la UPV eran nuestro instituto. Y el ganador, evidentemente, lo era Juan Ramón Torregrosa. Y también hemos tenido dos finalistas, concretamente Juan Carlos Cortés y Rafael Villanueva, con artículos en ingeniería y tecnología. Lo que pasa es que competir con Abelino Corma es muy duro. Y quedaron segundos. O sea, así estamos. Pues un poco es para que os hagáis una idea de lo que somos y en qué tal. Y ahora, en cuanto a líneas de investigación, Juan Carlos os contará. Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias por atender. Vamos a aprovechar, antes de presentaros las líneas de investigación, que de forma anual venimos realizando, y esta es la 25 edición, un congreso. Congreso que es un congreso internacional de matemáticas de carácter multidisciplinar. Este año está previsto que se realice entre el 11 y el 14 de julio. Y, bueno, a ver si pasa la transparencia. Os animamos a participar, porque el espíritu del congreso es de carácter completamente multidisciplinar. Allí confluimos matemáticos, ingenieros, médicos, economistas, tanto de nivel nacional como internacional. Además, solemos publicar un volumen especial con las mejores contribuciones en revistas de reconocido prestigio en el área de matemáticas o matemática multidisciplinar. Esto viene haciéndose desde hace 25 años, no tiene un carácter puntual. De acuerdo, también el tema del reconocimiento por parte de las editoriales que nos apoyan en ese sentido. Y este año vamos a tener estos ponentes invitados. El primero es el editor jefe de una revista que es la que ocupa el primer puesto en la categoría JCR de multidisciplinar y matemáticas. Stefano Bocaletti, la revista Escao, Solitos & Fractals. Luego Vicente Botí, que seguramente lo conocéis todos, que ha sido premio nacional de investigación de informática. Luego Paco Chiniesta, que se formó en la casa y está trabajando en Francia. Y es una referencia internacional a nivel de ingeniería mecánica. Por deciros un dato concreto de Paco, tiene actualmente un proyecto europeo de 60 millones de euros. Luego viene también Carla Pinto, que es una investigadora portuguesa que trabaja en modelos epidemiológicos. También muy reconocida y, como os ha comentado el director, nuestro primer premio de investigación en matemáticas de la Politécnica, en la primera edición que tuvo lugar el año pasado, Juan Ramón Torregrosa y su colaboradora Alicia Cordero. En ese sentido, quiero también subrayar, que estoy viéndole la cara, Neus, que es compañera vuestra aquí en el campus, miembro del instituto, es una de las personas que se ha formado en ese grupo. Es un grupo muy activo, con una actividad grande también entre gente joven. Creo que es muy importante en estos tiempos. También haremos una mesa redonda sobre los dobles grados de matemáticas. Sabéis que se ha puesto en funcionamiento la doble titulación de matemáticas con otras ingenierías. Queremos promocionarlo en el Congreso y conocer las opiniones de expertos en las necesidades matemáticas a nivel educativo en el mercado empresarial. Bien, esta es la dirección del instituto, donde podéis encontrar la información mucho más detallada. Tenéis también el contacto del director y luego el técnico de apoyo a la investigación, que es un ingeniero aeronáutico formado en la casa, que es Tony Vidal. Bien, esta es la primera parte de la presentación y ahora voy a pasar ya a presentaros las líneas del instituto. La presentación que tenía era esta. ¿Perdón? Sí, pero la mía, que es la siguiente. ¿La dos? La de Juan Carlos Cortés. Ah, sí, sí, sí. Sí, nada. Quería que... No te preocupes. Sí. No, esa no es. Creo que no está. Sí, sí que está abierto yo antes. Sí que está. Es la tercera. Pero entonces igual pasa ahora a la segunda. No, pues... No, pues... Vale, la había puesto... A lo mejor alguien no mera esas dos más, pero... Vale, pasa. Vale, pues continúo yo. Bueno, las líneas del instituto las hemos clasificado en tres grandes bloques. El primero es Ingeniería Astrofísica y Medicina. Hay un grupo que trabaja en desarrollo de simuladores de reactores nucleares. Otro grupo de modelización matemática en astrofísica. Después otro grupo que trabaja en modelización matemática de sistemas de fluidos. Principalmente de sistemas de abastecimiento de agua. Este es un grupo que además ha desarrollado software comercial. Otro grupo dedicado a las herramientas matemáticas para la mejora y la monitorización de infraestructuras. Es un grupo muy grande. Dirigido por una profesora que es ingeniero de canales, caminos y puertos. Luego el grupo de modelización matemática y medicina. En la parte de álgebra matricial y numérica. Los métodos iterativos para resolver ecuaciones no lineales. Otro grupo de análisis matricial y aplicaciones a sistemas de control. En realidad ahí hay varios grupos. Luego el grupo de redes complejas, también con varios grupos. Y la última parte es la parte de métodos numéricos para EDOs y EDPs, ecuaciones en derivadas parciales y ordinarias. Y modelización. Hay un grupo de análisis numérico y computación en finanzas. Otro grupo de computación científica de altas prestaciones. Un grupo un poquito más teórico de integración numérica geométrica, que trabaja en problemas físicos. Y otro de teoría general de sistemas. Y el último grupo al que yo pertenezco, luego lo presentaré, de sistemas dinámicos con incertidumbre y aplicaciones a la modelización. Vale, pues Javier, si quieres puedes pasar a la segunda y luego continúo yo con la parte de mi grupo. No, acabas de grabar y lo acabas. Vale, pues. Bueno, el grupo al que yo pertenezco y que dirijo con otro compañero, que es Rafael Villanueva, es el grupo MUNCU. Ahí tenéis el logo que creamos hace unos años con la web y está dedicado a los sistemas dinámicos con incertidumbre y aplicaciones a la modelización. Aquí he destacado dos grandes líneas. La primera es la dedicada a la modelización estocástica de la transmisión de enfermedades infecciosas. En esta línea trabajamos sobre todo con redes aleatorias y a veces de más de un millón de nodos para tratar de modelizar la transmisión de enfermedades infecciosas. Bueno, creo que es muy importante destacar que el grupo ha creado desde hace unos años una unidad mixta con Fisabio, que es la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana. Hemos desarrollado con ellos diferentes tipos de estudios, algunos de los cuales se han llegado a implementar en el sistema sanitario valenciano. Y tenemos proyectos con el Instituto de Salud Pública Carlos III de Madrid y también contratos con empresas farmacéuticas privadas. Creo también que tuvo un cierto impacto que el grupo fue de los primeros grupos en España y salió muchas veces, en este caso mi compañero Rafa Villanueva, por la televisión, en la modernización del COVID. Seguramente que a más de unos podrá sonar porque nos ha pasado que hemos recibido mucho feedback de gente, bueno, te hemos visto por la televisión, le decían a Rafa, y formó parte, de hecho, del comité asesor que el Ministerio de Sanidad formó entre los científicos españoles. Y la segunda parte, que es la que llevo yo más, es la parte de sistemas dinámicos con incertidumbre y aplicaciones. Ahí estudiamos, en la parte más aplicada, que creo que es lo que más interesa en este foro, la modernización a través de ecuaciones diferenciales estocásticas de diferentes tipos de problemas, de medicina, en lugar de utilizar las redes aleatorias, también con ingeniería, etc. Básicamente, la formulación de modelos clásicos, que todos seguro que habéis tratado en algún momento, introduciéndole incertidumbre en su formulación. Y, bueno, pues actualmente, por ejemplo, tenemos contactos con ingenieros civiles extranjeros desarrollando modelos. Lo dejo aquí. Muchísimas gracias. Gracias. Siguiente. Vale. Feliz, Juan. Juan, te toca. Gracias.